Hola, yo soy Iris y en el video del día de hoy les traigo un haul de lo que viene a ser la temporada de rebajas es verdad que digamos en Pull&Bear ya están en segundos rebajas, o sea que esto viene ya desde hace tiempito y pues sí, hace rato quería comprarme algo de ropa, nuevas cositas para mostrárselas a ustedes amo este tipo de videos, les dejo en la i los dos hauls que he hecho anteriormente, sí creo que son dos o también en la cajita de información se los dejo para que vayan y los vean entonces si quieres ver esta ropa que compré, pues quédate en el video últimamente he estado muy, muy, muy picada por este tipo de estilo, que no sé qué tipo de estilo es les voy a dejar fotos por acá lo he visto bastante en Instagram y pues la verdad me identifico bastante yo tengo una cosa y es que tengo como 3000 estilos, o sea, en mi closet no tengo un estilo predeterminado tengo varias cosas, varios grupos de cosas de varios estilos, entonces a veces me he visto así más formal a veces me he visto más girly, a veces me he visto así toda dark, emo, punketa, yo no sé y entonces tengo como, no tengo como un estilo así predefinido en mi closet y quiero empezar como a definirlo un poquito más entonces me está gustando muchísimo este estilo, siento que es como la mayor parte de mi ropa es de este estilo mi personalidad va más con este estilo, etcétera, etcétera entonces aproveché esta temporada de rebajas para comprar algunas cosas nuevas el caso, ahora sí vamos a empezar con las cosas que compré entonces aquí está la bolsa de Bershka vamos a empezar lo primero que les voy a mostrar de Bershka es esta falda es roja es exótica lo que le llamo yo prendas exóticas, o sea, prendas rojas que no te vas a poner todos los días pero que no faltan en tu armario, o sea, que quieres tenerlas entonces sí, es esta falda, también estoy muy picada con todo esto pues de faldas o pantalones diferentes y eso ya he comprado algunos, si quieres sígueme en Instagram para que veas algunas fotitos por ahí y lo que me gusta, bueno, uno es, si me gusta subírmela hasta la cintura la pedí, bueno, la elegí en la talla 34, yo soy 32, pero habían dos faldas nada más de este estilo o sea, había la 34 y 40 entonces me arriesgué, cogí la 34 me quedó bien menos de cintura que me queda grandecita entonces la voy a mandar a arreglar nada que no se pueda solucionar y lo que más me gustó de esta falda es que tiene esta cadenita que también siento que está muy en tendencia y otra cosa que me gustó mucho son estos bolsillos de aquí nunca he visto una falda con bolsillos así tan amplios entonces me parece además muy funcional, estoy aquí volviendo nada, toda enredada pero bueno, sí, me gustaron mucho sus bolsillos son bastante amplios y yo soy de las personas que nunca tienen bolsillos entonces eso me va a servir mucho y además de esos dos tiene estos de aquí que también están amplios o sea, puedes meter pack a tu celular o cosas así me parece muy ingeniosa esta falda y ya esta es mi prenda favorita yo creo que de todo el haul porque tengo bastantes sacos por eso cuando iba a comprar no compraba más sacos pero ya no me estoy sintiendo también con los que tengo quiero renovar entonces en esta ocasión sí compré dos dos más entonces compré este es un super saco tiene este impreso como de una pintura de una obra de arte me gustó mucho y dice super zoom entonces también en una tipografía que me gustó bastante lo siento como de buena calidad gruesito se siente además otra cosa que me gustó mucho es que tiene este cuello alto o sea no es así que se te ve como toda la camisa que tienes debajo sino que este es cuello alto y me gustó muchísimo como se ve además las mangas son así super anchas y aquí abajo sí son tienen este elástico que se ve justo a pesar tus muñecas y abajo igual tiene como esto aquí la compré en la talla M sí yo casi siempre los saco los compré en talla M porque me gusta que sean más grandes este en sí es bastante grande pero me gusta mucho como el tipo como el detalle oversize como me gusta muchísimo esa banda también y me lo medí me gustó muchísimo como me quedó así en esta talla entonces la compré en talla M y ya me gustó mucho este y es como mi nuevo lo amo mucho lo siguiente que compré en Bershka fue otro saco porque como les dije estoy como en búsqueda de nuevos para la colección de sacos porque amo los sacos este es un poquito más forma longo como sí no tan dark la cosa pero igual me parece que se acopla muy bien al estilo que les estoy diciendo es así dice muchas veces pause también en la talla M y bueno también como pueden ver estaba en rebaja y me gusta mucho este detalle de aquí es que es muy difícil mostrarles pero bueno tiene este detallito aquí en la parte de abajo que es como un cordoncito entonces tú miras que tan apretadito quieres ese como ese resorte que tiene abajo y también se lo puedes soltar y me gusta mucho también tiene las mangas como onda gruesitas o sea anchas y lo que les digo también la tela es bastante suavecita pero también es muy gruesa o sea se siente de buena calidad y eso es algo bueno y por dentro es súper suavecito y calientito y hermoso por último en Birka me compré esta bebé que hace tiempos quería una y nunca me decidía para comprar es esta bebé es sintética esta para que vean si la pedí o bueno la cogí en la talla XS porque las otras me quedaban demasiado grandes como de espalda y de hombros a veces también compro las cosas como de aquí de talla M cuando es manga larga porque tengo los brazos muy largos y yo sé que o sea en cuestión de delgadez pues sí soy una talla bastante pequeña pero prefiero que me quede bien de largo a que me quede ancho o sea no me importa si me queda ancho y lo que me gusta es que esta está hecha también para usarse linda cerrada porque yo a veces me cierro las chaquetas y siento que se ve fatal pero esta no con esta no me pasa eso y es porque porque tiene esta correita que miren que también tiene detallitos de botoncitos y eso y tiene su cierre o sea es como un cinturón y se ve muy como muy rockera la cosa me gustó mucho hace rato la quería como les estaba diciendo esta para que vean no tenía descuento pero si es verdad que está más económica que hace unos meses cuando la vi valió la pena esperar ya la tengo y la amo bueno por Bershka eso fue lo que compré lo siguiente que les voy a mostrar es Zara Zara es una tienda que me gusta mucho solo que a veces siento que los precios son bastante altos sin embargo siempre que están en rebajas me gusta ir ahí porque también para que hace el descuento es súper bueno voy a ir de más sencillo a lo más sencillo y luego lo que me mató me compré esta camiseta normal blanca también en talla M y sí dice 1942 no sé si haga referencia a algo pero me gustó mucho porque tiene rojo ustedes saben amo el rojo me gustó mucho tiene este diseño de como muy muy estadounidense no sé si me van a entender estas carreteras así estaba en descuento a mitad de precio creo y sí el material de esta camiseta también me gustó mucho porque es más gruesito no es tan transparente como otras que tengo y ya me gustó mucho y la compré para combinarla especialmente con esta siguiente prenda que les voy a mostrar que es este señor pantalón que ustedes saben están muy 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 en tendencia quizás ya no tanto como hace unos meses pero también me esperé para comprarlo en Bershka estaban unos pero no tenían descuento entonces miren Sara y habían muchos de varios tonos de color kaki no sé y de varios estilos pero todos eran como hay que en pantalones no me puedo dar el lujo de comprar una talla más porque se me escurre y encontré este de Milagro XS y me encantó es así no tiene como cadenitas y eso que se los he visto en otros pero igual me gustó muchísimo este es más onda ancho ¿saben? porque es XS y aún así es súper ancho me gusta también por los bolsillos que tiene aquí me están gustando mucho este tipo de bolsillos parecen como de los bolsillos de los overoles no sé me recuerda a eso y me gustó mucho es como tiene como un vibe muy relajado y además tiene este cosito que me pareció muy funcional porque a mí las cosas me quedan normalmente muy sueltas de la cintura y más este tipo de pantalones anchos este tú lo puedes apretar cuanto quieras y estas cuando lo amarras estas dos cositas lo que hacen es unirse y se esconde lo otro y quedas así o sea queda bien muy lindo me gustó muchísimo y estaba en un súper descuento 10 de 10 lo amé mucho ahora vamos con otras prendas que compré de marcas que quizás si eres de otro país no las conoces no sé si estas marcas son colombianas no lo sé pero bueno me compré dos jeans que nunca faltan me compré este clarito porque los claritos que tengo lo que les digo ya no me están gustando como me quedan entonces quería como reemplazar comprar uno nuevo y esta es de la marca Sibila lo venden en tiendas Falabella más que todo el caso fui a Falabella a mirar y estaban estos jeans 2 por 100 mil me pareció una buena promoción así que elegí los jeans elegí este clarito normal sencillo no es totalmente high waist o sea no es totalmente talle alto pero sí te te marca la cintura si me hago entender no es como los talle abajo que se te escurren te sientas se te ve todo no es bastante cómodo de llevar es sí es entubadito talladito bonito este es en la talla 6 me toca pues sorprendentemente me quedó bien en este tipo de pantalones de jeans y talla 4 pero me quedó bien y tiene también estos detallitos abajo como desgastadito y me gusta mucho también esa onda y sí este es uno y el otro que elegí para esta promoción que les digo este es de Claire bueno es de Sibila pero es de la línea Claire y es así oscurito también tengo uno parecido solo que este tiene costuras como un hilito amarillito y también es igual que el otro no es totalmente high waist aquí dice skinny high pero no super high y sí me gusta mucho también es en la talla 6 me gusta muchísimo como Orma es muy cómodo este en la parte de abajo es normalito no tiene el desgaste del otro pero igual me gusta mucho nunca hace falta un par de jeans siempre procuro comprar jeans para ir cambiando H&M compré estas medias ya las abrí para verlas vienen 5 y me gustaron porque tienen dos que tienen unicornios en el haul pasado también les mostré que me había comprado unas de aguacate todavía las tengo y las amo entonces sé que son de buena calidad y son muy lindas y tienen sus unicornios y son muy lindos y ahora sí lo último 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 de este haul es de la marca de la marca Opposite nunca había entrado ahí pero sí lo había visto y vi el leclero que decía que tenían descuentos y pues hace rato también me quería comprar unos zapatos nuevos elegí estos porque casi todos tenían así diseños pero no me gustaban tanto estos en cambio me gustaron muchísimo además de que tienen rojo amo el rojo tienen bueno son así son planitos blanquitos por atrás tienen este detalle en rojo tienen detalles de tachecitos y estrellitas pero no mucho entonces por eso me gustaron los cogí en la talla 35 porque habían otros que me han gustado también pero habían en talla 36 y yo dije bueno dale a veces la 36 me quedan me los medí y me quedan volando entonces opté por estos que también me han gustado muchísimo y sí me gustaron mucho los amo y ya esperen aún falta algo y es que voy a darles saluditos a las 5 primeras personas que respondieron la historia que les dejé en mi instagram diciéndoles que respondieran un emoji morado un saludo un saludo susana buenrostro para francisco rayo al piso ab para almita cortés para gómez pao 2305 para carla rayo al piso joek y como ñapa un saludo para emiliana guza espero que este video te haya gustado un montón si fue así no te olvides de darle like suscribirte comentar activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subo un nuevo video subo un video nuevo cada semana no te olvides de seguirme en mi instagram aparezco como irisindetails los amo muchísimo nos vemos en el siguiente video chau